En la cancha número 5 del club Barragán, se está jugando la final del Torreo de Hamburgo en la quinta categoría. Juan Pablo Olivero Zavala, quien está con su servicio, enfrenta a Diego Donofrio. Recién comenzado el encuentro, primer set. Gran punto de Oliveros, buen saco abierto y perfecta la definición en la red, con mucha tranquilidad. Buenísimo, la profundidad de Donofrio. Llega Oliveros pero tarde, termina dejando su revés en la faja. El mal pique de la bola lo complica Juanpa. Juanpa se queda, no logra reaccionar a tiempo. 15.40, doble oportunidad de quiebre para Donofrio. Buenísimo, lo de Oliveros esta vez, había sido muy buena la devolución. Buen ángulo. De derecha de Juanpa para salvar la primera oportunidad de quiebre de Diego. Con esa doble falta de Oliveros, Donofrio, quiebra el servicio. Se le va ancha, la devolución a Juanpa. Nuevamente, mal, la devolución 30.0. Bien presionando, ahora sí, pegando de derecha, buscando el fondo, buscando agresividad a Oliveros. Se le queda en la red del revés con el DICE a Diego. Movedizo ahora, Oliveros. Buscando recuperar el quiebre. Muy bien, atacado ahora por Donofrio, lo movió de un lado a otro. Y termina generando el error. 40.30. 40.30. Se le va a dar con el drive a Oliveros, Donofrio. Bueno, frío. Confirma el quiebre. Desde Barragán, informes aquí del SUV para Circuit Otex.